Abrete corazón, ábrete sentimiento Abrete entendimiento, deja a un lado la razón Y deja brillar al sol, escondido en tu interior Abrete memoria antigua, escondida en la tierra En las plantas, en el aire, bajo agua, bajo fuego Abrete corazón, ábrete sentimiento Abrete entendimiento, deja a un lado la razón Y deja brillar el sol, escondido en tu interior Es tiempo ya, ya es ahora Abrete corazón y recuerda Como el amor sana Como el espíritu cura Como el árbol florece y la vida perdura Abrete corazón, ábrete sentimiento Abrete entendimiento Abrete entendimiento, deja a un lado la razón Y deja brillar al sol, escondido en tu interior Abrete memoria antigua, escondida en la tierra En las plantas, en el aire, bajo el fuego, bajo el agua Abrete corazón, escondida en tu interior Abrete corazón y recuerda Como el amor sana Como el árbol florece y la vida perdura Que para llegar a Dios Hay que aprender a ser humanos Como el árbol florece y la vida perdura Abreteamız en tu interior Gracias por ver el video